¡Suscríbete al canal! Sí, 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 tremendo está eso, la verdad que estamos muy contentos, obviamente Carlos y Caro ni hablar, estamos muy contentos que la canción esté donde está, lo mismo la gente se la apropió, una canción bellísima y cuando Carlos me invitó a cantar con ellos, pues yo los conozco hace muchos años, somos muy amigos hace muchos años, venimos del mismo lugar básicamente y me pareció una linda idea compartir con ellos, yo soy admirador de la manera que tienen de cantar ellos, parece que ese acople que tienen Carlos y Caro es casi que irrepetible. Esta vida nos sigue sorprendiendo, vida de mis vidas, nos sigue regalando la alegría, nos muestra que es posible la utopía, el regalo de cruzarte en mi camino. Y en la carretera yo dije, necesito sacar la guitarra un rato. Y agarré la guitarra y empecé con esa frase de, esta vida nos sigue sorprendiendo, vida de mis vidas. Por ahí arrancó la canción. O sea, no arrancó de cara al sol. No, 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 eso vino después. Eso vino después. ¿Vicente dónde llega? ¿Dónde entra? Vicente llega en el momento en que yo entiendo que el ambiente, la estética de la canción es culpa de él. Yo... ¿Por qué venías escuchando algo de él? Venía oyendo melodrama en mis audífonos. Yo soy fan de Vicente, aparte que ya somos amigos desde hace un tiempo por acá, soy fan de Vicente. Entonces tenía melodrama, mi balcón y todo eso lo tenía en, casi que en repeat en mis audífonos. Y entonces el ambiente caribe de la canción, de hecho, está desde el principio, ¿no? Por culpa de Vicente. Y entonces en un momento le digo, yo quiero que me ayudes a terminar de darle forma a esta canción. Y ahí aparece Vicente y le terminamos de dar forma a vida de mis vidas. Además, es curioso porque lo terminamos de hacer en WhatsApp. La gente de pronto se sorprende y cree que esa composición tiene un poco más, un ambiente un poco más romántico o más místico de alguna manera. O cree que porque lo usamos WhatsApp se pierde la mística, ¿no? O no hay mística ahí, todo lo contrario. Luego nos aprovecha estos aparatos de ojos para facilitar la comunicación. Y nos mandamos ideas y qué opinas si vamos aquí a esta nota, pura nota de voz de WhatsApp. Y así terminamos de darle forma a vida de mis vidas. Proponer artísticamente cosas en cada trabajo sin que la gente extrañe la razón por la cual sigue tu trabajo. Miro a mi alrededor y veo en tu cara, donde nace el amor y la poesía, donde descansa el viento en la montaña, y donde comencé mi travesía. Vida en tantas vidas, vida, 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 hoy de cara al sol para olvidar, vida, vida.